Una cumbia mestiza Una cumbia mestiza te voy a cantar, para que sepas que soy de la sabana Y con ella te quiero conquistar, yo te veré bailando con muchas ganas Y con ella te quiero conquistar, yo te veré bailando con muchas ganas Muy sutil, mueve tus caderas, levanta un poquito tu pie derecho Con mi ritmo que trapa esa frontera, con las velas en alto como tocando el cielo Con mi ritmo que trapa esa frontera, con las velas en alto como tocando el cielo Al parejo debes mirar con emoción, aunque nada sientas Me grita por en la cumbia se baila, con el corazón y polleras el revuelo Hasta el amanecer Mi serenata luego te voy a ofrecer, al pie de tu ventana con mucha pasión Mi serenata luego te voy a ofrecer, al pie de tu ventana con mucha pasión Y mi gaita india escuchará con placer, vibrará tu pecho al golpe del tambor Y mi gaita india escuchará con placer, vibrará tu pecho al golpe del tambor El indio la cumbia siempre cantó, en tiempos remotos cuando el tambor hablaba Del negro el tambor heredó, pa' que yo aquí a ti te la cantara Del negro el tambor heredó, pa' que yo aquí a ti te la cantara Como ya te dije, de donde vengo yo y conoces mis raíces Que tengo de cantor, dime que te gusta Mi mensaje de amor, que cantando cumbia desperta tu ilusión Dime que te gusta, mi mensaje de amor, que cantando cumbia desperta tu ilusión Dime que te gusta, mi mensaje de amor Dime que te guste, mi mensaje de amor Dime que te gusta, mi mensaje de amor